Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prince. Yo soy Guillermo y hoy vamos a ver cómo configurar desde cero una impresora totalmente personalizada en Cura 4.10. Bueno, deciros de antemano que la impresora objetivo va a ser la Tiggery Hornet, es una impresora que es un modelo bastante nuevo y no hay muchos perfiles en Cura sobre esta impresora, así que nos va a venir bien poder crear un perfil desde cero con esta. Pero vamos a ver partes bastante importantes como es el ajuste del cabezal de impresión, que en esta impresora es bastante grandote y bueno, pues vamos a tener que ver diferentes parámetros y diferentes cosas que son exclusivas para esta impresora y otras que son extrapolables para otros modelos. Así que bueno, no os lo perdáis que es bastante interesante y vamos a sacar una impresión en muy buena definición como es esta máscara de Loki, que la verdad ha quedado muy chula. Deciros primero antes de empezar el vídeo que os quiero agradecer a todos que somos más de 10.000 suscriptores en el canal y la verdad esto no sería posible sin vosotros. La mejor manera de agradecerlo va a ser con un sorteito, así que bueno, estás atento a los próximos vídeos que vamos a traer las bases y qué es lo que vamos a sortear. Así que nada, no me enrollo, muchas gracias a todos los suscriptores y venga, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a ir agregando esta Artillery Hornet a nuestra base de datos de impresoras que como veis, bueno, pues tengo ya un montón configurada. En este caso nos vamos a venir a agregar impresoras. En este caso, bueno, como siempre, tienen que ser impresoras fuera de red y bueno, nos vamos a venir a la parte de Artillery, aquí está y bueno, pues está la Genium y la Seedwinder X1. Todavía las Hornet no contamos con perfiles, así que las vamos a incluir completamente personalizadas. La vamos a poner aquí, Artillery Hornet, Hornet, eso es. Y ahora ya pues vamos a empezar a configurarla. Bueno, la parte de lo que serían los ajustes de la impresora, pues vamos a configurar primero lo que sería la base de impresión. En este caso podemos imprimir en 220 x 220 x 250 de altura, ¿vale? La forma de la placa, bueno, pues es rectangular. El origen no está en el centro, es una base caliente, es calefactada. El volumen de impresión en este caso no sería calentado porque, bueno, no es una impresora abierta, o sea, perdón, es una impresora abierta, no es cerrada. El tipo de eco de Marlin. Bueno, y ahora vamos a ir con los ajustes del cabezal de impresión. Esto normalmente lo dejamos tal cual porque los cabezales no suelen ser demasiado grandes, a no ser que sea, bueno, pues extrusión directa y tal. En este caso la Artillery Hornet la verdad es que tiene un cabezal bastante considerable. Si la podéis ver aquí, bueno, pues eso tiene... es bastante grandota en ese sentido. Tiene doble refrigeración de capa y claro, pues es bastante más grandota. Entonces tendremos que contar para el ajuste este del cabezal de impresión, tendremos que contar con algunas medidas. Pero no os preocupéis que os voy a explicar un poquito en qué consisten estas medidas. Bueno, pues voy a poner esto por aquí para poderlo ver a la misma vez. Bueno, pues para la X mínima y la X máxima, bueno, pues tendríamos que contar con, digamos que si el eje de coordenada nosotros lo tenemos abajo a la derecha, pues nuestra parte negativa va a ir hacia la derecha y nuestra parte positiva va a ir hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos que medir, en este caso es completamente simétrico, desde la punta del nozzle hasta el final contando, hasta el final del cabezal contando con lo que serían ventiladores y tal, ¿vale? Esto contas con que es un bloque cuadrado, como si fuese cuadrado. Y, bueno, pues aquí tendríamos que poner hacia la derecha, yo ya lo he medido, es bastante voluminoso, son 46 y, bueno, ya le voy a poner en el X, le voy a poner también los 46 milímetros, ¿vale? En el Y, pues sería algo similar, desde la punta del nozzle, vamos a medir lo que sería la profundidad, que eso lo vamos a ver mejor en esta imagen. Bueno, pues la profundidad del nozzle, si nosotros el final de carrera, pues lo dicho, lo tenemos aquí, este sería nuestro 000, nuestro homing, ¿vale? Tenéis que fijaros para cuando vayáis a hacer otras impresoras, donde tenéis los finales de carrera y ahí será vuestro home. Veamos lo que serían las medidas para X e Y, ¿vale? Del cabezal y ahora, perdón, X mínima y X máxima del cabezal y ahora vamos con la Y mínima y la Y máxima, que bueno, en este caso, lo vamos a ver mejor en esta imagen, desde la punta del nozzle, pues hacia lo que sería el ventilador frontal, ¿vale? Sería la parte negativa, porque bueno, si este es nuestro 000, ¿vale? Todo lo que sea hacia atrás, ¿vale? Es lo negativo y hacia allá sería lo positivo, hacia adentro. Entonces, bueno, desde la punta del nozzle hasta el ventilador, que sería la parte frontal, sería la Y mínima, sería la parte negativa y le vamos a colocar menos 34, menos 34 y en la Y máxima, que sería la otra dirección, pues le vamos a colocar 40. Hasta el final del todo tenemos que contar con el carro completo, ¿vale? Entonces, para la altura del puente, en este caso, bueno, pues 250 milímetros es un poquito exagerado, vamos a ponerle, son 25, son 25 milímetros y os voy a decir cuál sería la medida correspondiente a esa altura del carro, ¿vale? Bueno, pues sería desde la punta del nozzle, si tiramos una paralela a la base, como estáis viendo, en este caso sería esta línea azul o turquesa, yo la verdad es que en colores diferencio poco y sería esta de aquí, ¿vale? Hasta lo que sería el inicio del puente, a esto se le llama altura del puente, ¿vale? Entonces aquí, bueno, en este modelo en concreto, pues son 25 milímetros, ya lo he medido yo, así que, pues listo. Ya lo tendríamos configurado y podemos darle a siguiente. Ahora ya tendríamos que configurar, pues lo que serían los parámetros para la impresión y en este caso vamos a hacerlo ya directamente con un STL porque vamos a probar la impresora a fondo, vamos a meterle un STL para ponerla a prueba. Bueno, ya tendríamos cargado el modelo, el STL que vamos a imprimir, la verdad es que va a quedar súper chulo porque lo vamos a sacar en el PLA Basic Marrón Brownie y es una idea que me ha dado un suscriptor que es un crack, me mandó una imagen, una foto de cómo quedaba esta máscara un poquito más pequeña o, bueno, quizás sería así, de este tamaño, directamente como es el STL y con el Marrón Brownie es que quedaba chulísimo, parecía totalmente de madera y lo vamos a hacer con ese filamento. Bueno, en este caso para hacer la impresión creo que será más conveniente el apoyo, vamos a estudiar un poco cómo sería mejor el apoyo y sería mejor darle la vuelta, va a ser una impresión con la que va a utilizar menos soporte, va a ser más cómoda. Para la impresora, le vamos a dar un pelín también de inclinación. Bueno, pues más o menos esta sería la posición en la que vamos a imprimir la máscara de Loki. Y, bueno, a ver, evidentemente no lo vamos a sacar a una altura de capa de 0.1, tiene que ser mínimo una altura de capa de 0.24, porque si no va a ser eterno. 0.24, la altura de capa inicial la vamos a poner también a 0.24. Los grosores de pared, ya sabéis, bueno, que me gusta que sean por lo menos de 3 perímetros. A ver, para los que todavía no sepáis bien cómo funciona el tema de los grosores de pared, va en función de los perímetros y los perímetros van en función de la boquilla que estemos usando. Lo suyo es que siempre tengamos, para usar los grosores de pared, múltiplos de lo que sería la boquilla que estamos usando. En este caso es de 0.4, ¿vale? 0.4 por 3 líneas que vamos a tener serían, pues, lo ideal 1.2 milímetros, ¿vale? Si yo pongo 1.1, me va a seguir poniendo que me va a hacer 3 líneas, pero no me va a hacer las 3 líneas con el mismo grosor, ¿vale? No las va a hacer iguales, entonces yo prefiero siempre ponerlo así. Va a quedar mucho más uniforme y la impresión va a quedar más limpia. Bueno, aquí no le voy a poner expansión horizontal, porque, bueno, esto es una figura decorativa, no tiene que encajar en ningún lado, aunque siempre, bueno, yo cuando voy a hacer unas piezas que tienen que encajar unas dentro de otras, bueno, pues le pongo menos 0.1, pero lo normal es para cuando simplemente vas a hacer una impresión con PLA y necesitas, bueno, pues lo que sería la expansión que sufre el material debido al calor, por la fusión del material, pues 0.03 es una medida ya bastante correcta para este tipo de materiales. Entonces, bueno, podríamos dejarlo en cero, porque no nos va a sufrir ningún tipo de deformación por el hecho de que es una figura decorativa. Pero bueno, con menos 0.03 vamos a corregir esa deformación por fusión del material. En este caso, bueno, para los grosores superiores e inferiores a mí me gusta siempre también ponerle un milímetro, pero lo mismo, esto debería de ser siempre múltiplo de la altura de capa que estamos usando, porque al final todo esto de las capas superiores e inferiores va a ir en función de la altura de capa que estemos utilizando. Si yo pongo una altura de capa de 0.1 y, bueno, el grosor superior es de un milímetro, pues al final me va a meter 10 capas superiores, ¿vale? Siempre va a ser, pues, múltiplo. En este caso, pues como estamos usando una altura de capa de 0.24, pues con 0.96 ya vamos a tener al menos 4 capas, ¿vale? Y vamos a estar muy cerca del milímetro. Lo ideal es acercarse al milímetro. Como es una figura decorativa, bueno, y es más o menos delgada, no va a tener tampoco, pues eso, muchas zonas que vayan a quedar sin tapar. Así que, bueno, yo creo que en 1.96 va a ser más que suficiente. Si no, tendríamos que poner, pues, ya 1.2, ¿vale? Para que nos hiciese más capas. Pero con esto va a ser suficiente. Espero que más o menos esté quedando claro. Si no, podéis dejarme en los comentarios las dudas que os vayan surgiendo. Para el relleno le vamos a poner un 10% en una figura decorativa, como estábamos hablando. Y no vamos a necesitar, pues, que tenga demasiado relleno. Pero sí que es conveniente que tenga, pues eso, para poder ir apoyando las capas. Quizás un 8% también está bien, pero luego vais a ver que en torno a un 8, un 10%, es muy poca diferencia en horas y en gramos de material. Y siempre vamos a ir más holgados teniendo un poquito más de densidad de relleno. Que más o menos tenemos, pues, el patrón de relleno nos va a dar también un poco lo mismo. En este caso, bueno, pues, vamos a ir ya con los materiales de impresión. Vamos a utilizar el PLA Basic A3D Print, como hemos dicho, en color marrón brownie. Y, bueno, pues, en 205 va a ir perfecto. Y la temperatura inicial también, 205. Y, bueno, en la parte final sí que vamos a dejar un poco menos, pero no tan poco. Vamos a dejarlo en 198, por ahí. Vale, porque la parte final, a ver, como podéis ver aquí, es más delgada, es una parte más fina y se va a concentrar el calor del nozzle en menos espacio. Entonces, siempre es conveniente que refrigere un poquito mejor esa zona, aunque esta impresora, con la doble refrigeración de capa, yo creo que va a conseguir mantener muy bien esa temperatura, aunque sea en un espacio tan cortito. El flujo, bueno, yo ya he estado haciendo algunas pruebas con ella y lo voy a poner en torno al 96%, ¿vale? Sí que os recomiendo que hagáis pruebas de flujo y ajustéis un poco ya vuestra impresora, porque no todas las impresoras son iguales, aunque sean el mismo modelo, ¿vale? No todas están calibradas, los motores de la misma manera y, bueno, pues al final el flujo va a ser algo variable también que tengáis que adaptar un poco a vuestra impresora. La velocidad de impresión a mí me gusta lenta, ya lo sabéis, así que yo voy a ir a 40 milímetros por segundo y en desplazamientos a 90. Además es que yo las tengo puestas en estantería, entonces todo lo que sean demasiados traqueteos van a afectar no solamente a esta pieza, sino incluso a las impresiones de otras impresoras que estén en la misma estantería. Entonces, bueno, lo que sean las velocidades y las aceleraciones, pues yo no tengo prisa en que salga la impresión, así que, bueno, prefiero que sea así, un poquito más lento. Para la distancia de retracción también lo mismo, os recomiendo hacer pruebas, pero en este caso yo ya he hecho algunas pruebas y con una distancia de 6,5 milímetros y una velocidad de 30 ya se comporta de buena manera, así que, bueno, vamos a utilizar estos parámetros, aunque si los voy corrigiendo y los voy mejorando también os lo iré diciendo en próximos vídeos que ya veréis cómo queda la impresión y os iré contando qué tal. Así que vamos a ir con los soportes, en este caso la pieza va a necesitarlos, pero antes de empezar con los soportes la vamos a analizar un poco y para ello la vamos a segmentar. Bueno, pues ya la tenemos segmentada y, bueno, a ver, como podéis ver prácticamente no tiene partes superiores e inferiores, son todos perímetros prácticamente por la forma en la que, bueno, lo estamos imprimiendo también un poquito inclinado y también es que, en este caso, el STL, pues, es muy finito y muy alargado. Como podéis ver, pues, tiene todos los picotazos de las costuras. No las he tocado, luego las tocaremos porque necesitaba primero segmentarlo para ver qué tal iba a posicionar las costuras. Las vamos a buscar y, bueno, en este caso pone que sea en la esquina más pronunciada y que las oculte. Esta suele ser una de las mejores configuraciones que tienen las costuras, pero, bueno, podemos ponerla que sea en la más corta para que las alinee, ¿vale? Que las alinee y, en el caso de ocultarlas, las va a poner por la parte trasera. Bueno, pues, la verdad que intenta organizarlas un poco mejor, pero no me termina de convencer demasiado. Bueno, y ahora ya sí que tendríamos bien configuradas las costuras que, bueno, os haré un vídeo un poquito más en profundidad sobre las costuras porque, bueno, sí que tienen un poquito más de complejidad las costuras y creo que es, pues eso, mejor explicarlo en un vídeo aparte y con una figura un poquito más pequeña. En este caso, como veis, las hemos alineado todas en una parte en la que no se van a ver, van a estar disimuladas y demás. Bueno, en este caso ha sido especificada por el usuario, han sido personalizadas en la parte delantera derecha, ¿vale? Con un formato inteligente de costura. Entonces, bueno, en el formato en el que yo voy a imprimir esta máscara, ¿vale? Bueno, pues, mi impresora, esta Hornet, tiene el 000 alante y a la derecha y yo voy a poner la cámara en este lado. Entonces, bueno, pues, esta será la posición en la que quiero que salga para que se vea bien. Una vez ya tenemos las costuras, tenemos el espacio horizontal, tenemos, pues, todo lo que van a ser grosores superiores e inferiores, tenemos alturas de capa, tenemos ya las densidades de relleno, las temperaturas de impresión, las velocidades, las retracciones... Prácticamente tenemos por completo ya hecho esta configuración de impresión, tanto el perfil para nuestra Artillery Hornet, que es cierto que la primera vez que se hace un perfil es más lento y luego ya es cambiar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ya con esto os estoy dando bastantes pinceladas de cómo preparar vuestro perfil. Es cierto que, a ver, siempre os digo que, bueno, que tenéis que tomar mis perfiles como un patrón a seguir, pero no que sean clavados porque no todas las impresoras, os repito, son iguales, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ir con la parte de los soportes y vamos a preparar, bueno, la adherencia de la placa de impresión vamos a necesitar bordes, ¿vale? Porque, bueno, ya habéis visto que ya tengo puestos los bordes, bueno, estaban puestos de forma predeterminada, ¿vale? Pero sí que los vamos a necesitar porque tienen muy poca superficie, de hecho, como estáis viendo, prácticamente la figura se sostiene en el aire, así que vamos a necesitarlos. Pero como vamos a prepararles soportes y en este caso vamos a utilizar los soportes normales, ¿vale? Estaba pensando en utilizar los de árbol porque cogiese un poco mejor los ojos, pero como tiene inclinación, veis que la pieza tiene inclinación, pues la va a coger igualmente. Entonces vamos a decirle que nos lo haga simplemente tocando la placa. Soportes normales, ¿vale? Vamos a hacer una configuración de soporte estándar, que yo lo suelo utilizar bastante. La densidad del soporte yo la pongo en torno a un 8 o 10%, porque, bueno, no vamos a necesitar que sean demasiado densos, ¿vale? Pero sí que vamos a necesitar la distancia en Z del soporte. Si yo he puesto una altura de capa de 0,24, vamos a ponerle una distancia en Z de 0,3 milímetros, ¿vale? Tenéis vídeos específicos sobre lo que son soportes en el canal, os dejaré también enlaces para que podáis ir a verlos. Y, bueno, pues hay que seguir un poquito esa dinámica que os expliqué en el vídeo de los soportes. Vamos a utilizar también, porque vamos a necesitar ponerle techo, un techo para que agarre mejor donde está aquí. Vamos a habilitar el techo del soporte y el suelo del soporte, para que tenga un poquito más de densidad, tanto en la parte superior como en la parte inferior de los soportes, ¿vale? Bueno, en el grosor del techo vamos a poner, bueno, pues está bien con un milímetro, eso está bien. Las densidades, bueno, pues esto es una pasada de densidad. Le vamos a poner lo que realmente le viene bien, está en torno al 15%, vale, un 15, un 20, un 20% para la parte, vamos a ponerle un 20% para que agarre un poquito mejor. Esa parte de ahí, quizás un 25%, nos vamos a asegurar de que agarre mejor. Ahora os lo explico para que lo veáis un poquito más de cerca. Y la parte del suelo, pues le vamos a poner también, para que agarre bien, un 30%. Vale, con esto ya tendríamos prácticamente terminado lo que sería la configuración de esta Artillery Hornet y además de esta primera impresión. Del resto no vamos a tocar nada, ni partes experimentales, ni nada, así que bueno, ya vamos a segmentarla y la vamos a guardar para imprimirla, ¿vale? A ver qué tal, y bueno, vamos a preparar también ahora otro par de impresiones y listo. Y podríamos empezar a hacer impresiones con esta Artillery Hornet, con este perfil y a ver qué tal queda. Y bueno, ya tendríamos por completo hecho el perfil y la laminación de esta impresión. Bueno, pues como veis, para los soportes os enseño un poco, y es que bueno, el borde es prácticamente esencial y necesario en esta pieza, ¿vale? Pero también lo es, si nosotros estamos poniendo, bueno, pues como veis, la verdad es que está puesto el soporte donde es necesario. Y hay sitios en los que no es tan necesario, pero lo vamos a quedar porque, como es una pieza que tiene tan poca superficie, nos va a ayudar a agarrarla y a quedarla fija en la impresión, ¿vale? En la impresora. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poco cómo va a quedar. Para que veáis, esta sería la parte inferior, lo que sería la primera capa, y veis cómo hace ese cambio en la densidad de los soportes, ¿vale? Esa densidad, ese cambio de densidad, pues está pasando a hacer toda la parte que va a sujetar la pieza, que tiene un poquito más de densidad, pero luego el resto de los soportes, bueno, como veis, pues tiene la parte inferior más densidad, que es la primera capa que estáis viendo aquí, que es más ese entramado, un poquito más la rejilla, un poquito más junta, ¿vale? Tiene, como veis, bueno, en este caso voy a cambiar la parte de los soportes para que se vea mejor porque el techo, el techo sigue un poco la forma, aunque nos puede venir bien porque va a abrazar, en este caso lo vamos a dejar así porque va a abrazar mejor la pieza, pero eso lo podemos cambiar en... Aquí estaría el patrón del techo y el patrón del suelo, ¿vale? Bueno, pues aquí, si nosotros podemos cambiar los patrones, tanto, bueno, en el caso del suelo, pues no nos va a quedar con el mismo que teníamos, pero nosotros podemos cambiar concéntrico, lo que hace es que imita la forma de nuestra pieza, como estáis viendo aquí, ¿vale? Pero lo podríamos cambiar por el de rejilla, que se va a retirar de una forma más sencilla, ¿vale? Va a ser más fácil de retirar siempre el de rejilla que el concéntrico porque va a agarrar menos, ¿vale? En este caso, como el concéntrico va a agarrar más superficie, nos viene mejor porque, lo dicho, esta figura, este STL, pues tiene una superficie de adherencia muy pequeña, como veis, muy baja, así que lo vamos a quedar así para que abrace bien la figura. Después de pasar del 30%, que es la parte esta de aquí abajo, ¿dónde la tenemos? Aquí, del 30%, que es el entramado este, pues empieza, bueno, pues en las partes en las que ya va a tocar, ya empieza a hacer ese tipo concéntrico, ¿vale? Y, bueno, aquí ya se ve el soporte que tiene la menor densidad, que este es el que creo que hemos configurado un 8%, aquí está, densidad al 8%, ¿vale? Con el patrón en zigzag, ¿vale? Este va a estar bien así porque es suficiente para el cuerpo del soporte y, bueno, pues es suficiente para eso y va a gastar menos material. Como veis, bueno, pues aquí tenemos ya la configuración perfecta y veis cómo va abrazando la pieza y simplemente se va a agarrar, como veis, va a agarrar un poquito de forma más pronunciada, más retenida, esa zona en la que apoya directamente la figura, ¿vale? La verdad es que creo que esta configuración va a quedar bastante bien, la vamos a poner a imprimir y, bueno, pues eso, espero que os guste y que os haya servido. Así que, bueno, vamos a ir a la impresión. Y, como no, esta impresión la vamos a hacer con el PLA Basic A3D Prince, para los que todavía no lo conozcáis, se trata de un filamento premium de fabricación 100% nacional que sale en 15,99 el kilo y lo tendréis disponible en la web. Así que, bueno, vamos a ir a la impresión. Bueno, y aquí tenemos ya el resultado. Vamos a quitar los soportes con mucha facilidad. Ya sabéis que tenéis vídeos de cómo configurar estos soportes para quitarlos así de fácil. Y, bueno, como veis, la verdad es que la calidad de impresión es espectacular. Os voy a dejar que vosotros mismos saquéis vuestras conclusiones y me dejéis en comentarios qué os ha parecido. Como veis aquí en el lateral se puede apreciar el tema de las costuras, que la verdad es que las ha alineado bastante bien. Y, bueno, pues nos va a permitir esto conseguir mejor definición en las caras de nuestras piezas, porque vamos a poder poner esa costura en una de las esquinas y siempre disimular un poquito lo que sería ese defecto. Como podéis ver, la configuración ha quedado muy bien, la impresión ha quedado perfecta. Y creo que podemos sacarle mucho rendimiento a esta impresora con estos parámetros. Así que, nada, espero que os haya gustado, que os haya servido y que me pongáis en comentarios qué os parece el resultado de impresión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, printers.